¡Suscríbete! nuevo video pues aquí por el canal de BenjiBegiti y bueno en este día les traigo Geometry Dash está totalmente muerto, si para los que me siguen en mi canal por Geometry Dash ya están viendo que casi no subo videos de Geometry Dash y si subo son recopilaciones así más o menos ya porque no tengo tanta ganas de estarlo jugando solo esto les digo Geometry Dash está muerto así hace un mes casi dijo Roptop de que a finales de noviembre iba a sacar los 2.1 y no la sacó y bueno y con esto me despido así que chau chau y Samway igual que el director espera espera todavía no termina bueno eso dijo Roptop y no la sacó y el hype ha bajado mucho más sinceramente ha sido un poco hack el hype porque muestra más iconos muestra nada de un poco de información suelta aquí para allá por eso más o menos se ha estado ya youtuber famoso de España o de Latinoamérica no sé muy bien yo sigo más españoles ahí como se llama inglés estadounidense ya están dejando de jugar muchos youtubers grandes de Geometry Dash pues el mismo juego no no ya no estamos hablando ya porque la comunidad ya no mira tanto los videos ya sea habla hispana o habla inglesa así que eso te llevo el Geometry Dash y algo más este es un apartado sinceramente les digo ¿Quieren más videos de Black Ops 3 o directos? vota aquí si quieres más si vieron el video de ayer subí como se llama el easter egg de NookTown Nook3Town porque es el tercer NookTown de Black Ops el primero es NookTown que es de como se llama Call of Duty Black Ops 1 el NookTown del 2025 que es el NookTown 2 sería de Black Ops 2 y el NookTown 3 sería el de Black Ops 3 obviamente espero que haya volado el video de ayer que fue el del easter egg hay un easter egg más que es algo parecido de que tienes que hablarle la los brazos y la cabeza para que sean zombies cuando no lo ves y se queda inquieto como maniquí cuando lo ves es algo todo raro así y bueno chavales eso otra cosa espero que les guste el Black Ops 3 que estoy subiendo ahora en el canal que estoy reemplazando un poco el YometriDash por el Black Ops 3 ya que no estamos hablando como les digo el YometriDash tanto así que voy a ir en un apartado YometriDash los viernes y como el día de hoy ayer hice en el video de NookTown de el easter egg de que votaran si quería videoblog o YometriDash entonces como hoy tocaría entre comillas YometriDash y votar un videoblog voy a hacer un vlog o si vlog hablando sobre esto YometriDash entonces eso estoy reemplazando un poco el YometriDash por el Black Ops 3 aquí en el canal y solo sería eso así que estoy en plantelón Bueno y saludos, canto día a Rodrigo Moira, a Kim CarmeloF, a Dayton Gamer, a Logitee, a OregiD y también a mi mismo No mentira, y a todos mis colegas compañeros de mi año o que no sean de mi año también los saludo aquí así que déjate de ahí Bueno chavis, eso ha sido todo, eso ha sido todo el video de like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete Muy, pero muy, muy, muy nublado, porque tan nublado Entonces solo eso, que más deciros, dale like y suscríbete y nos vamos con la nueva outro Sinceramente espero que te guste y dale like si te gusta así que adiós, chau 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 guisa Y no se te olvide darle like y suscribirte Además, checa la descripción y deja tu comentario Nos veremos en un próximo video Y ahora sí, adiós